Yo me llamo Santiago Alvarracina Angarita y soy emprendedor de apps.com. Mi emprendimiento con CIS se llama AB4K o AB4Key. Es una plataforma tecnológica que implementará el contacto directo con los colegios y padres de familia para analizar si sus hijos están sufriendo de alguna clase de matoneo o bullying. Es decir, para estar más conectados con sus padres y los colegios. Lo que esperamos con el programa apps.com es poder tener una plataforma consolidada a nivel departamental y en el futuro a nivel nacional que pueda impactar en nuestro país y sea funcional. Decidimos hacer AB4Key a raíz de un problema que tuvimos con mi hermana. Ella sufría matoneo en su institución educativa y solo lo supimos cuando ya era demasiado tarde. Por eso nos surgió la pregunta, ¿cómo hacer que se pueda detectar a tiempo estos problemas? Eso es lo que queremos solucionar con AB4Key. 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 AB4Key.